Empezamos así, desde chiqui ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip for rigi? Empezamos así, desde chiqui ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip for rigi? Siendo mujer te digo Yo te invito a conocernos, no es un truco, créeme No trato de convencerte ni aludirte, escucha, atiéndeme Lo que debo decirte no es absurdo si lo piensas Es que no te importa, ni nos quieres, ni lo intentas Somos seres de seducción, seres de infarto Por eso esta escritura con ustedes la comparto No sé si es la mía cura o mía la locura Cuerda mente la escritura, cura de toda locura Loca, loca y dura A veces es nuestra censura Cerramos rápido las piernas y nos vas de cura Somos contradictorias, así no, así nos gustan las victorias Somos las reinas desde la prehistoria Os manejamos con antojo en todas las historias Sea de amor, sea de odio o de gloria Empezamos así, desde chiqui ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip hop riggi? Empezamos así, desde chiqui ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip hop riggi? Hip hop riggi ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip hop riggi? ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip hop riggi? ¿Quién iba a decir que seguíamos aquí en el hip hop riggi? Gracias por ver el video